Gente, llegó el día de viajar para Alicante Vamos a hacer una parada estratégica de café para conversar un poco con Ale de cómo se viene el contenido y demás Hoy jueves yo ya entrené temprano ya tengo todo listo nos queda llegar a Alicante instalarnos parece que el departamento es muy lindo tengo que mandarle a Patrick un check después de mi quinta comida que ya vamos a pasar a llegar allá seguramente con muchas ganas de que llegue el torneo no es ansiedad sino que es realmente ganas de disfrutarlo del backstage, del escenario de mostrar, presentar, de sentir y de ver yo también cuál es mi mejor versión que parece que es la que estamos cocinando y gente, sin mucho más abrimos otro vlog en mi canal de YouTube con Ale en Valencia, camino a Alicante por lo pronto, la próxima vez que los vea vamos a estar instalándonos en lo que va a ser nuestra casa estos días terminando nuestra aventura en Alicante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hicimos gente la revisión para Patrick le dijo que me veo bastante bien lleno que eso lo vamos a seguir trabajando sobre todo durante el día de mañana por lo pronto armando el pastillero porque naturalmente ya no tengo exactamente los mismos manipulados que tengo normalmente, bastantes menos es importante también en esta etapa reducir un poco la cantidad de pastillas que se toman por el después del estómago, entonces simplemente vamos a lo justo y necesario y nada, la realidad es que mañana va a ser un día de muy buen comer reducimos la sala a un gramo por comida, estábamos comiendo dos gramos entonces cuál es la idea de eso seguir tomando mucha agua pero que el cuerpo termine reteniendo un menor porcentaje al final del día bueno, para los que les interesa se reduce el uso de la hormona de crecimiento bajamos solamente dos unidades a la mañana eso también ayuda a ir liberando líquido y agua empieza cierto proceso de bioresis, nada extremo sino que es de alguna manera estimular un poco el proceso de la bioresis natural pero nada más raro que eso gente mañana igual vamos a estar recorriendo juntos durante el día como siempre así que no se preocupen van a ser parte por lo pronto la directiva más importante de Patria de hoy es que tenga una buena noche de sueño así que vamos a dejar todo esto listo para mañana que me saca estrés mañana yo me levanto tranquilo sabiendo que tengo esto armado directo a cocinar, a comer y demás y por lo pronto cerramos lo que fue el primer día, primera noche en realidad en Alicante instalándonos en el departamento, cuadrando todo como va a ser con Patrick y arrancamos mañana lo que va a ser el último día de entrenamiento y los check-ins y a partir de ahí gente empieza el show, los check-ins empieza el show, empieza el divertido nos empezamos a ver las caras y no puedo estar más feliz de estar acá y del fin estar cerrando una temporada tan difícil, tan dura como tiene que ser y tan copada y tan divertida en un montonazo de sentido que ya vamos a dar más tiempo para hablar una vez que todo esté un poco más cerrado y estemos disfrutando con mi familia en esta misma mesa del post-campeonato por lo pronto, buenas noches, vamos a descansar que mañana será un gran pero gran día rutina matinal, la realidad es que trato de mantener siempre algunos rituales hablábamos recién con Ale que eso es importante también sobre todo hasta en estas últimas etapas porque son momentos en los que uno está más presente por ejemplo a la mañana tomar el cabecito, sentarme un rato sin hacer las cosas apuradas por eso si bien me levanto a las 4 y media de la mañana porque estoy un poquito manija, el que me conoce lo sabe también es cierto que me gusta mucho tener tiempo a la mañana hacer las cosas con calma porque eso me permite como si fuera a setear como si fuera a programar la cabeza para mantener esa cama durante todo el día todas cosas buenas por lo pronto vamos a caminar un ratito para activar este metabolismo vamos a disfrutar junto al desayuno a mirar un poquito de Hunter x Hunter la quinta vez por lo que mire ese anime pero me hace tan feliz pero lo ves en japonés ¿no? en japonés subtitulado, el anime se mira en japonés subtitulado no quiero ver a nadie mirando en japonés a un lado porque bueno, nada, porque me enojo pero no pasa nada anoche cuando te vi en la cena mirándolo no vi que estaba subtitulado y digo a ver si a ver si Fran habla japonés también ¿para qué te dije que estaba subtitulado amigo? yo te hubiera dejado creyendo que hablaba japonés pero bueno gente vamos a caminar que además tengo ganas a pusiar un rato y nos vemos en el video a la semana 100 gramos de carne 1 gramo de sal Vamos a hacer la carne hoy Supuestamente la pongo de la avena Pero bueno, vamos a otro becho para comer la carne Vamos a petir Aprovecho amigo Aprovecho Vamos a hacer la segunda comida Que consta de Pavo o pollo Con arroz Y aceite de oliva Que yo en vez de aceite de oliva Ya le junté un fondo de quilla de maní Y una gente un día agresivo de carga Así que contento con la comida Con ganas también de ir al Titan El Titan es muy lindo para entrenar También para grabar De ver cómo se me va a encontrar Mi físico ya un poquito más drenado Comida número 2 Tenemos 120 gramos en crudo Son 315-330 en cocido de arroz 50 gramos de brócoli Y 200 gramos de pobo Pavo o pollo Que son 140 gramos cocidos Con un barmito de sal Tiene 10 gramos de aceite de oliva Que como ya les conté en videos anteriores Lo que uso son 18 gramos 15 le puse en realidad De crema de cacahuete Estamos preparando carne Ya tenemos hecha bastante cantidad de arroz De brócoli como vieron De pavo y pollo Ahora estamos haciendo carne Para dejar todo medio listo Después ya que las próximas comidas Sean más pesar, servir y comer Compramos galletas de arroz Mermelada hoy para después de entrenar Vamos a dejar preparadita La crema de arroz en el freezer Como siempre para el post-estornamiento Venimos haciendo todo con tiempo Por suerte Vamos a tener tiempo para entrenar tranquilos Para volver a comer Recién a las 7 es el pesaje Así que gente Tercera comida del día Carne, arroz, verduras Un gramo de sal Y grasas a partir Calculo yo como siempre De la peanut butter Igualmente yo en la comida de carne Me prefiero no agregar más grasas Para que no me caigan más Porque me caigo a veces Un poco pesado Y gente La próxima vez que nos vemos Vamos a estar atacando Esta tercera comida Y después en el Pit and Fitness Alicantum Que no se ve Que está tremendo Camer Strain Entrenando Pump Body Workout Lo que va a ser El último entrenamiento Antes de Camerón Tengo ganas de que llene las comidas Porque las comidas son ricas Las van a estar comiendo muy rico Pero fuera de eso Hambre, hambre Pasé para Texas 120 gramos de crema de arroz Con 20 gramos de Crema de cacahuete El infeccion por lo pronto Para justo después de entrenar Tenemos ¿Dónde vamos tío? Vamos al titán Al fin hacer nuestro último entrenamiento Un entrenamiento muy tranqui Es un bombeo de todos los músculos Hacen un buen check para Patrick Que vea como Como todo se va moviendo Y gente disfruten Porque el gimnasio Me flipa Está que mola ¿No? Está guapo Está guapo tío La llave de casa guapo ¿Dónde está? Es lo importante I'm on the sound Hoodie season Back around No more Summer bounce Little squeeze out Squeeze Keep that indoors When we're falling down Oversized Jumping with our underwear out I'm on the sound Hoodie season Back around No more Summer bounce Little squeeze out Squeeze Keep that indoors When we're falling down Oversized Jumping with our underwear out Like they're bringing anything To the table Bro I'm not your son See I'm able I do my own bits Limited edition Missing us and missing classic shit I know that you're feeling it First time I'm proud of my selfish decisions Couple people did me dirty But I'm clean Ain't even mad proof Karma is a B We all do bad things When it comes back It bites hard I'm on the sound Hoodie season Back around No more Summer bounce Little squeeze Little squeeze Keep that indoors When we're falling down Oversized Jumping with our underwear out I'm on the sound Hoodie season Back around No more Summer bounce Little squeeze Little squeeze Keep that indoors When we're falling down Oversized Jumping with our underwear out That heat's coming from our fires I'd fire to my words We're the worst Every time Yeah that we roam So you know how it goes I'm in favorite secret She likes to keep close And if you don't Then you don't You soon will Or you won't If you know Then you know And if you don't Then you don't You soon will Or you won't It's enough Cause I'm on the sound Hoodie season Back around No more Summer bounce Little squeeze I'll squeeze Keep that indoors When we're falling down Oversized Jumping with our underwear out I'm on the sound Hoodie season Back around No more Summer bounce Little squeeze Keep that indoors When we're falling down Oversized Jumping with our underwear out I'm on the sound Hoodie season Hoodie season Back around No more Little squeeze Eso ha sido un poco De mi último entrenamiento Antes del torneo La verdad Muy buena sensación En cuanto a físico Me sentí duro Me sentí lleno Dos series de trabajo Por movimiento Y después nos fuimos a posar Hicimos a dominares También que Patrick Me había pedido Sobre todo Para Para mover Terminaron de mover La sangre también En la zona media Hemos comido Las galletas Con la mermelada De naranja Que le estaba esperando Dios mío Como vamos La mermelada De naranja Bien fría Es una de esas cosas Que le de mi viejo Es cosa rica Ya esta noche Patrick Me va a pasar Lo que va a ser El último plan Que va a ser El plan del día sábado Que es el plan En el que el cuerpo Va a terminar De intimar Los últimos detalles Vamos a descansar Hunter Hunter Cargando el teléfono 200 gramos De pavo Y pollo Con un grato de sal Que es un grato de sal Por comida Y 120 gramos De crema de arroz Con 20 gramos De pantequilla de maní Recién salida Del freezer Así que vamos a disfrutar Y ahora si A descansar Que son las Cuatro y media Y tenemos Al menos Un horito y media Dos horas Para descansar Hasta irnos a los Chequines Che mi amor Yo se que No te gusta mucho Pero Estás por aparecer En el vlog Del canal De youtube Jejeje Al fin Tanto la nombramos Hasta que apareció Jejeje Mi reina Te extraño Mi amor Te mando un beso enorme Estamos hablando Y te cuento Que onda los check-ins Dale Dale Éxito oficial Te haciéndole un saludo A la gente del canal Chao Beso Te amo Te amo mi amor Empieza el check-in Empezaje Y empieza el show Stay strong Stay strong Te-de-te-te-u It's easy I can tell Gotta stay strong Stay strong Stay strong Stay strong It's easy I can tell Gotta stay strong Stay strong ¡Gracias! ¡Aire acondicionado, por favor! ¡Gracias! 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 Silvia, soy la hermana de Emilio ¡Saludame! Silvia, la hermana de Emilio para mi canal de YouTube ¿Cómo me vas a pintar? Voy a dejarlo... ¿Cómo me vas a dejar? Te voy a dejar moreno como Martina, tu novia Lo voy a dejar moreno como Martina Silvia ¡Mucha vengancia! ¡Me va a matar, boludo! ¡Te amo, mi amor! ¡Hostia! ¡Nos vemos! ¡Todo lindo! Ya hicimos el pesaje, estamos Oficialmente registrados en el torneo Di un peso vestido de 93 kilos Deben ser más o menos 91 y pico 92 kilos Está bien, muy bien Les agradezco mucho por estar acompañándome en el canal Para mí este canal de YouTube Más allá de De... De hacer un video Y más Es una manera de... De guardar memoria De todas estas experiencias locas que tengo en mis viajes De la gente que conozco, con la que conecto Como Ale, como Fede, como Ángel Así que gente Eh... Suscríbanse, ponganle like, comenten Porque esa es realmente la manera en la que me ayudan a mí A tener interacción y poder Ser mucho más contacto constante con mi canal Que me encanta hacer YouTube Nos divertimos mucho Hoy el pesaje fue ameno, fue tranquilo Por ahí estuvo medio pesado Estuvimos dos horas parados Haciendo cola para... Para reservar lo que es el servicio de la pintura Pero nada, es como hablábamos con Ale Es... Para todos es lo mismo Vos elegís y te enojás Y... Y renegado Si le pones onda como le pusimos onda a nosotros Y la pasas bien y no te queda otra Así que gente Pasan los torneos Pasan con los profesionales Pasan con los amateurs Si sos amateurs Y te están haciendo esperar para un... Haciendo cola en un check in En un pesaje Y bancatela Es parte del juego Quedate tranquilo Que no te queda otra que esperar Porque competir no vas a no competir Hasta un día Sin muchísimo más que agregar Vamos a tener una linda noche de sueño hoy Ojalá Estoy por disfrutar de... Crema de arroz De pago y pollo Cosas que me gustan Crema de cacahuete Pinot water Mantequilla de manilla Malo como quieras Y gente Cerramos Otro vlog Uno de los más divertidos que he hecho Sinceramente Eh... Para Mi canal Vivo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo